La arquitecta Tatiana Bilbao diseñó un conjunto de casas para los sectores populares en Ciudad Acuña, México, cada vivienda solo. Cuesta unos 7.000 dólares, y Van Van Ryd in English Ciudad de México, cuando la arquitecta Tatiana Bilbao recibió el encargo de diseñar casas para las comunidades rurales más pobres de México. Su equipo trabajó tres meses en el proyecto. Antes de darse cuenta de que les faltaba algo, les dije, chicos, esto me parece bien, pero realmente no conocemos. A una sola persona que viva en un espacio como este, recuerda Bilbao, pensamos que esto es lo que quieren. Pero por qué no les preguntamos, y eso es lo que hicieron, el grupo entrevistó a cientos de personas para diseñar el modelo de una estructura que costara menos de 8.000 dólares y construyó dos prototipos en los bosques de el Sur de México, luego adaptaron el plan para construir casas a 23 familias que quedaron sin hogar por un tornado. En 2015 en Ciudad Acuña, Coahuila, en el norte del país, es esa empatía la que distingue gran parte del trabajo de Bilbao, así crea una visión de la arquitectura como una plataforma que las personas pueden usar para mejorar su calidad de vida según sus propias necesidades, en vez de tener que adaptarse a las viviendas construidas por planificadores y desarrolladores, no estoy ahí, reconoció durante una entrevista reciente en su oficina en Tatiana Bilbao Estudio, la empresa que fundó en 2004, pero su esperanza, dijo, es, llegar a ese punto en algún momento, con un amplio portafolio que abarca tanto la geografía de los proyectos como su funcionalismo. Bilbao atrae a un público internacional, en México ha diseñado, de todo, desde una casa situada en una ladera boscosa con vistas a la ciudad de Monterrey pasando por un, jardín botánico lleno de arte, una funeraria, edificios universitarios y hasta una capilla al aire libre en una ruta de, peregrinación católica, su trabajo en China y Europa ha incluido un proyecto para diseñar viviendas de bajos y medianos ingresos. En un proyecto de renovación urbana en Lyon, Francia, también ha comenzado a diseñar un plan maestro para una planta de energía clausurada en San Francisco, una remodelación que permitirá que la población de los sectores populares de la ciudad tengan acceso a viviendas asequibles, áreas públicas y mercados, Bilbao en su oficina de Ciudad de México Rodrigo Cruz para The New York Times Estamos definiendo una comunidad, dijo la arquitecta en un tono emocionado, mientras estaba sentada en una mesa larga de su oficina con paredes de vidrio ubicada en un cuarto piso con vista a los árboles que flanquean la avenida Paseo de la Reforma, entre un proyecto que desarrolla en Monterrey y los viajes para dar clases En las universidades de Yale y Columbia este semestre, fue un día de trabajo raro en Ciudad de México, estamos empezado a diseñar con las personas y pensando cuáles son sus necesidades, no en términos de un dormitorio, baño, cocina, inodoro y lavabo, dijo con énfasis, sino en términos de cuáles son las necesidades de la vida real como deben ser las áreas de descanso, las áreas de retiro, las áreas de exposición, las áreas de intercambio íntimo, el intercambio menos íntimo con la familia, esos valores son lo primero que toma en cuenta, antes que los metros cuadrados, el tamaño del estacionamiento o incluso cómo se verá el edificio, la belleza, dijo Bilbao, es muy subjetiva, luego explicó su afirmación. Creo que hay cierto conjunto de valores que son universales y definen la belleza, proporción, luz, escala, eso es. Universal, Bilbao tiene 45 años, creció en Ciudad de México y estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana, además es nieta del arquitecto vasco Tomás Bilbao que huyó a México después de la guerra civil española, forma parte de una generación de jóvenes arquitectos mexicanos que se han alejado del trabajo icónico y formal, explicó Miquel Adrià, arquitecto y director de la revista arquitectónica Arquine. En el caso de Tatiana hay una manera de collage, de unir distintas ideas, unir distintas formas de armar el conjunto, dijo, señalando su colaboración con otros arquitectos, o un contraste con el concepto de autor que caracterizó la arquitectura de finales del siglo XX, la preocupación de Bilbao por la vivienda asequible es compartida por muchos de sus colegas en México, quienes observaron horrorizados como el gobierno alentaba a los promotores de bajo costo a construir millones